Soy de Lugo y sí, vienes solo por el concierto. Estamos de Italia. De Mallorca. De China. Madrid. Yo de Bilbao. Desde el 2008. Sí, o sea, muchos años ya. Todos, dos años. Desde hace más o menos seis años. Exactamente hace siete años. Nine years. Hace cuatro o cinco años. Desde el 2009, ocho. La culpa fue de Big Bang. Vimos Fantastic Baby y adiós. Se acabó nuestra vida. Fue un programa de Corea Roommates. Por una amiga que me enseñó un grupo, Big Bang. Empezamos conociendo a Taehyung en MTV. Pues viendo un anime en el que cantaba una cantante coreana y de ahí entré al Queen Pop. Pero pues escucho, escucho, aparte de Big Bang y For, escucho a Infinite, a CM Blue, a VIP, BTS. Eh, EXO. ¡Bit One y For! ¡Habla todo! Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang. Pero casi todo, de todo. Escuchamos, nos gusta el K-Pop y mucho. Casi todo el K-Pop, escucho. ¿BTS? No sé, espera. A ver, aparte de Big Bang y For, escucho muchísimo Big Bang y Tony One y Shining. Yo estoy estudiando. No, yo no. Solo leer y dos o tres palabras. Un poco, por tramas. Yo muy poco. Pali, pali, ego y esas cosas, o sea... Sí, estoy aprendiendo coreano. A ver, alguna sí que se saca por las canciones y tal, pero muy poco. Creo que puede aumentar, ¿eh? A ver, yo creo que no va a ser muy grande aquí en España, es muy difícil, no sé. No se lo toma muy en serio, como en otros países. Lo que pasa es que últimamente sí que se ve bastante más que al principio, así que... Sin duda. Mucho. Yo creo que sí. Mucho. Pues es que es la ola Jaliu, si va... La música va por delante, obviamente, pero también es la audiovisual, las películas, los doramas y, por ejemplo, nosotras vemos mogollón de doramas. Con el tema de la música, porque eso no todos los k-popers ven tramas y demás, entonces, pero con la música sí que lo creo. Además, sí que, como ya se conocen algunos artistas y tal, como Sai, por ejemplo, sí creo que hay bastante posibilidad de que se conozca más el k-pop en España.